Para anticiparse a escenarios más complejos, buscan complementar la capacidad de los hospitales para mantener bajo cuidado y observación a los pacientes. Para eso, estas viviendas que debían albergar a adultos mayores serán usadas con pacientes, si así lo dicta la necesidad. Hoy en día hemos hecho entrega al Servicio de Salud Magallanes de estas 20 viviendas tuteladas para que puedan ser utilizadas para recepcionar a la gente que deba permanecer en cuarentena aquí en la ciudad de Montalena. Las habitaciones van a estar disponibles. En estos momentos el Servicio de Salud va a manejar estas habitaciones como dormitorios. Van directamente con el baño amoblado para personas con discapacidad. Y a su vez un sector central que va a permitir tener el comedor para que ellos puedan ser atendidos. A su vez hay una parte central en donde va a estar toda la parte médica desarrollada. Una ventaja de estas viviendas es que están muy cerca del hospital clínico, pero no es el único espacio que buscan habilitar para recibir a pacientes. En otros lugares estamos hablando con la Universidad Magallanes. Estamos generando un comodato para que la Facultad de Ciencias de la Salud sea entregada al Servicio de Salud justamente para implementar con camas básicas y tener ahí de respaldo como apoyo en caso de requerirlo al hospital clínico. Nosotros también estamos por traspasar en estos días el centro de día, que también va a ser, porque lo tenemos cerrado, digamos, por una resolución que dictó nuestro presidente de la República para proteger a los adultos mayores justamente para que ellos no sean expuestos. Por lo tanto se le ha pedido al centro de día que cierre por un mes hasta nuevo aviso, lógicamente, según cómo siga la pandemia. Y mientras tanto lo utilizará el Servicio de Salud Magallanes para los fines que tienen conveniente para resguardar la salud de la gente que tenga problemas de salud en este minuto. De esta forma se podrá contar con más camas hospitalarias ante el avance del coronavirus.